¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Este es Kevin, bienvenidos sean a este video. Señores, vamos a hacer la video reacción al trailer del prólogo de Revelations, el cuarto DLC de Calvus de Blacos 3. Tengo muy cruzados los cables, discúlpeme por todo, es que he estado muy, muy ocupado con la universidad. Me ha estado... la verdad es que he estado muy sacado de pedo, entonces básicamente ese es el problema, porque no les ha ido nada de contenido al canal, no he hecho nada de stream, y aparte porque estoy demasiado traumado con Pokémon GO y creo que eso todavía me trae más problemas, entonces, bueno, el punto señores es que vamos a hacer la reacción, no la he visto, estoy saliendo, de hecho estoy llegando a mi casa en este instante, acabo de prender la computadora, y de hecho les puse en Twitter que no tenía muchas ganas de hacer la video reacción, y enseguida de veras que ustedes, neta, 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 muchísimas gracias por ponerme que la hiciera, la voy a hacer solamente por ustedes, así que vamos a ver este intro, espero que esté bastante bueno, me voy a poner los cascos, sí, sí, reacción 100% real, no fail. No, 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 no. No, 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 no ¿Ah? ¿Pero qué van a destruir? Ah, el teleporter. Ok. ¿Qué pasa? Ay, Dios, lo retzai. Eso es que no vamos a... Al fin... No vamos a escuchar las marcas, coño. ¿Qué pasa? No es realmente su culpa. Ya sabes, no tiene su alma aún. Todo lo que tengo fue un cerebro. En cualquier modo, la cosa principal, como en la cosa que es la clave, es que Maxi se juntó con el summoning y se accedió a un maldito y se liberó un malo. No! ¡Mamme! No, mamme! ¡Hijo! ¿Pero qué verga se...? Ah, porque sí es cierto, en Shadows of Vivo lo atrapamos. ¡No! ¡No! Virgamuti! Virgamuti! No! ¡No! 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 Están abiertos los portales! ¡No! ¡No! ¡No voy a darme un tontero! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No, man! ¡No! ¡Wey! ¡No seas más! ¡Oh, la verga! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No puedo creerlo! Ok Definitivamente ¡No! ¡No! ¡Mame! ¡Pero! ¡Ya quiero que sal, cuando sale, cuando sale! ¡ quando sale! ¡Es el 60! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Señores! ¡Nos veo después! ¡Porque! ¡Me quedé! ¡Sin palabras después! Es amor